Ella es latinoamericana Tienen los rubros y otras son obvias Cantamos hasta la madrugada Mariana, Mariana Muy buena pasa soltera, mami queda peligrosa Cuando ella perea la gente se queda loca Todo el mundo quiere besar esa boquita roja Ella no es como las demás Yo dije, uff, cuando la vi Venezolana, Mariana es para mí Yo dije, uff, cuando la vi Mariana, yo me enamoré de ti Yo dije, uff, ahhh, venezolana, Mariana es para mí Yo dije, uff, ahhh, una venezolana, Mariana La música de ese data, se le ve que le encanta Me juega como plata, sabe que es una gata Cuando muera su culo, Dios me nero también Baby, can you go, lolo, dale pa' ver Muy buena pa' ser soltera, mami, toda peligrosa Cuando ella perea, la gente se queda loca Todo el mundo quiere empezar esa poquita roja Ella no es como las demás, ah Yo dije, uff, cuando la vi Venezolana, Mariana es para mí Yo dije, uff, cuando la vi Mariana, yo me enamoré de ti Yo dije, uff, a-a-a-a Venezolana, Mariana es para mí Yo dije, uff, a-a-a-a Una venezolana, Mariana Yo dije, uff, ... Mariana, Mariana Yo dije, uff, ... Una venezolana, Mariana Yo dije, uh, cuando la vi Venezolana, Mariana, es para mí Yo dije, uh, cuando la vi Mariana, yo me enamoré de ti Yo dije, uh, ah, 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 ah Yo dije, uh, ah, 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 ah Una de las zonas, Mariana No, 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 no No, 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 no No, 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 no